Bienvenidos a todos los socios del Centro Asuniano, acompañantes y parroquianos de la Iglesia de San Vicente Veda de África. Y mis saludos y gracias también a mi compañero, don Serapín Pérez de Alcraica, que no puede estar hoy y en su institución está a fin. Gracias por su servicio, bendiciosos y atentos. Gracias por su servicio, bendiciones. La Santina es para las familias y los astules la guía de sus vivos, de sus esperanzas y de sus ilusiones. Y es en ella en la que confiamos para que nos ampare y libre de todos nosotros. No hay asturiano en Asturias que no visite la Santina al menos una vez más. Nosotros, al estar fuera de nuestro enfermo, la tenemos aquí y la traemos con nosotros, rogando de siempre su abogada y protección. Los festejos han comenzado ayer y continuarán durante el día de hoy y el de mañana. Hay diferentes actividades, rogando el curso y buena la semana. Pero lo más importante de nuestros festejos es la veneración a nuestra Santina de Córdoba y la misa que ahora celebramos. Hoy es día de alegría y festividad. Por eso, en este momento, quiero recordar a todos aquellos obvios fallecidos que ya están aquí con nuestra Santina para que se asumen y lo prueben con nosotros. Estoy seguro que estarán contentos de vernos aquí en la iglesia durante nuestras fiestas, las portadas que devolvieron a la vida de Córdoba, al igual que ellos lo hicieron anteriormente. Muchas gracias, amigos, y felices en esta escucha. Y hermanos, ahora, antes de sentarnos y de presenciar y de participar en la mesa que el Señor nos ha preparado, para compartir su paz y su palabra, pongamos en paz con Dios y con nosotros, con nuestros hermanos, reconociendo.